Soy el teniente de tropa Manga Sifonte, plaza de la compañía 9109, compañía francotiradores en Mantecal, Estado de Apure. Estamos acá porque me traje cuatro sargentos, dos sargentos mayores, dos sargentos seguros, ya que la situación en los cuarteles es crítica, primero con la alimentación, y segundo que nos tienen sumisos, nos tienen el terror se apoderan los cuarteles. Cuando la alimentación son una compañía francotiradores, simplemente uno por pensar diferente, ya uno es un terrorista, y qué tristeza da ver el pueblo desangrando, entre los generales, los fusiones generales, para ellos no pasa nada. Y hago un llamado a todos mis compañeros militares que se encuentran, aunque sé que están allí por miedo, pero desde aquí les decimos que no tengan miedo, porque nosotros nos atrevimos, estamos acá, y desde aquí les decimos a los venezolanos que vamos a hacer todo lo posible por ayudarnos. Ya estamos cansados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Nicolás Maduro, tú no vas a tener así como los propios miserables. Somos funcionarios del ejército activo. Ya para nadie hay un secreto que Venezuela está agotando hambre. Por favor, ¿hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo? Decidirme hacia acá porque primeramente el sueldo que nos dan no alcanza a nosotros para poder costearnos los gastos de la cesta básica. Ya no nos alcanza para nada. Soy un hombre de pueblo, vengo de un barrio en Valencia, y sé lo que es cargar una bombona de gas, y sé lo que es la miseria que están viviendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, que no tienen ni leche para mantenerse porque ya casi todos los niños de mi patria están desnutridos por la mala alimentación no podemos seguir en la miseria, señores y nosotros somos la fuerza armada venezolana yo soy formado y creado ideológicamente por mi comandante Chávez ellos nos llaman traidores a nosotros traidores son ustedes traidores son ustedes que traicionan al pueblo venezolano que nos juzgan con una cara de comida como unos miserables destruyeron toda la parte económica todo el sector económico lo destruyeron, acabaron me da tristeza que otros países estén ayudándonos y nosotros que somos la fuerza armada venezolana dejemos salir de hambre a nuestra gente estamos dispuestos a lo que sea si es posible si es posible que nosotros regresemos para darle la estocada a este gobierno corrupto lo vamos a hacer yo soy especialista en tanque ruso T-72 no me va a pesar el pulso no me va a pesar el pulso claro que existe una completa fractura dentro del impulso militar entonces estamos nosotros con todos los militares venezolanos estamos completamente con ellos y nos damos un mensaje claro a todos los militares venezolanos que existe una ley de mentira para amparar a todos aquellos militares existe una ley de reconciliación para todos aquellos militares que deseen apoyar y ponerse del lado correcto de historia suscríbete a Gus en tu mente y dale me gusta o no al video lo importante es mover las manitos te recuerdo activar la campanita para ver nuestro próximo video de gracias por estar aquí nos debemos a ustedes gracias 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 por ver el video.